Vamos a tomar una cerveza Paso mis días triste y borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Mi novia me dijo que se iba, con unas amigas Me cuento en el baile y descubro, todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Vamos todos a gozar La pena sin dolor, tenemos que olvidar Vamos todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar Eh, 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 vamos todos a gozar La pena sin dolor, tenemos que olvidar A ver cómo hacen palmas Toda la gente de Santiago y Tucumán Baila, baila hasta cubia Golpeando las palmas, moviendo la cintura Baila, de ritmo caliente Moviendo las caderas, para toda mi gente Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Me asusta, pero me gusta Cuando te pones como la voluna llena Me asusta, pero me gusta Que me persigas como sirena Me asusta, pero me gusta Que cariñosamente me salguen las penas Me asusta, pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Ojos que dicen todo Y tú que te ves tan aventurero Me siento como una reina Que espera que surrelle de una flor La flor que en esta noche no es cualquiera Una noche de romance Se distingue por su olor Y espero que me veas desde afuera Te hago señas desde adentro Que ya estaré dentro del balcón Dale, dale, dale Miau Dale, Mr. Gato Dale, dale, dale Miau Dale, Mr. Gato Caramba, piernas de sotero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero enamorar Viernes de sotero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero emborrachar Mr. Gato ¡Gato! 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 Sábado a la noche Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes